No apto para fanáticos, una reflexión vital y política, fruto de toda su experiencia. Don Gorka Baneiro, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un placer, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy la noticia está clara, han detenido a Yosu Ternera. ¿Qué reflexión nos puede hacer al respecto? Pues que ha estado libre demasiados años, ¿no? 17 años fugado, ¿eh? Porque daba la sensación, y así lo denunciamos bastante, que el gobierno, por unas cosas o por otras, no tenía intención de detenerlo. Se la ha detenido muchos años después de cuando tenía que haber sido detenido. Y, en fin, al menos hoy, digamos que sus víctimas, las víctimas del terrorismo y la sociedad decente en general, pues estará más o menos satisfecha. Fue el que puso voz justamente a ese documento de disolución de la banda. ¿Cómo definió usted ese final de la actividad violenta de los Eterras? Bueno, pues que, digamos, se utilizaron el terrorismo mientras les fue rentable y consiguieron algunos objetivos políticos, no todos los que pretendían, pero algunos sí, porque la sociedad vasca y la política en Euskadi no sería la que es hoy si no hubiera existido ETA, ¿no? Con lo cual, algunas cosas consiguieron, aparte de amargar la vida a millones de personas, ¿no? Pero, digamos que, en parte, al menos ETA fue derrotada por la democracia española. Es que hay dos opiniones al respecto. Hay gente que dice que la democracia derrotó a ETA, otros dicen que el Estado de Derecho cláudicó ante ETA. ¿Usted qué opinión tiene? Yo quiero pensar que la democracia derrotó a ETA. Eso es lo que yo quiero pensar, porque al final no hubo, digamos, ninguna contrapartida. Ya digo que algún objetivo consiguieron como consecuencia de la utilización de la violencia. Evidentemente cambiaron la realidad política vasca, la sociedad, pero no consiguieron lo que ellos pretendían, que era el derecho a la autodeterminación y la independencia. Lógicamente, ellos mismos, los servicios auxiliares de ETA, tienen representación en diferentes instituciones y sigue existiendo el nacionalismo vasco en su conjunto, que tiene algunos de esos objetivos, ¿no? Pero tendrán que conseguirlo a través de los votos y de la palabra. Y nosotros, los que pensamos que es mejor unir que separar, pues nos opondremos con ellos también, como siempre lo hemos hecho, con la voz y con la palabra. En estos días, en la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha glosado mucho su figura como uno de los grandes muñidores de ese final de ETA. Si hemos de echar la vista detrás, ¿usted cómo recuerda más a Rubalcaba? ¿Realmente como el hacedor de ese fin de la violencia? ¿O le recuerda más por el chivatazo del Faisán, por cómo administró el 11M, o cosas más bien oscuras? Bueno, claro, oscuros, ¿no? Se dedicó muchísimos años a la política. Si lo comparamos con alguno de los líderes actuales, pues parece Churchill, pero no todo lo que hizo, lo hizo bien, ¿no? Era una persona destacada del Partido Socialista, y muy listo, muy inteligente, con buena oratoria. Algunas cosas las hizo bien, pero otras no tantas, ¿no? Lo que pasa es que cuando una persona fallece, pues lógicamente no es de buen gusto hablar mal de él. No apto para fanáticos. ¿Quiénes son los fanáticos de nuestra política? Los fanáticos son aquellos que piensan que siempre tienen la razón, básicamente, y que son incapaces de ponerse en el lugar de esas personas que piensan distinto. ¿Y qué político no lo piensa? Normalmente los partidos políticos se terminan convirtiendo, o son, de hecho, sectas, ¿no? Donde al final uno desayuna, almuerza y cena con las mismas personas, y no terminan de darse cuenta que quizás hay otras opiniones fuera del partido que pueden ser también valiosas. Yo eso tuve la posibilidad de hacerlo a lo largo de mi presencia en UPyD, y la verdad es que me sentó, o me sentaba muy bien cuando salía fuera, y escuchaba a otras personas que tenían no solamente opiniones muy respetables, sino en algún caso opiniones, por supuesto, muy valiosas. El fanático es aquella persona que piensa que siempre tiene la razón. Y están los fanáticos políticos, los extremistas, los nacionalistas, los independentistas, los golpistas, y luego están los fanáticos de los propios partidos políticos, los sectarios, los dogmáticos, los que son incapaces de acordar con otros que piensan distinto y los que son incapaces de abrirse a la sociedad. ¿Pero el fanatismo en política es condición general en todo el mundo o es característica española? Porque nosotros somos cainitas, maniqueos, sectarios, tenemos todas las virtudes para el mundo de la política. Tenemos cosas buenas, España es un gran país, pero la verdad es que los partidos políticos están cada vez más encerrados en sí mismos. La última campaña electoral y la pre-campaña me ha parecido una cosa realmente espeluznante. Yo creo que muchas de las cosas que se decían no se la creían ni ellos. Faltan, yo creo que hombres y mujeres de Estado, personas que trabajen por el bien común y el interés general, pero los partidos políticos se han convertido en maquinarias cuyo único objetivo es conseguir más votos. ¿Hubo dogmatismo en UPyB? Sí, hubo dogmatismo. Yo estuve ahí dentro y lo viví, así que puedo decirlo. No se trata de echar en cara a nadie nada, pero si uno escribe un libro y cuenta las cosas que vivió, pues tiene que contar lo bueno y lo malo, si no, no tiene ninguna gracia. ¿Pero UPyB era un partido político o una propiedad privada de su fundadora, Rosa Díez? Yo tanto como eso no diría. Yo creo que Rosa Díez hizo una labor institucional extraordinaria, pero internamente digamos que como consecuencia de su personalidad arrastraba al resto, no es que impusiera nada, digamos, de manera directa, sino que su propia personalidad hacía que los que estaban alrededor de ella o los que estábamos alrededor de ella la siguiéramos siempre y en cualquier circunstancia. Y eso pues no es bueno, por eso digo en ese libro que yo mismo tenía que haber levantado la voz en algún momento y desde luego ella y las personas que la rodeaban tenían que haber abierto el abanico de portavocías para que otras personas pudiéramos, pudieran también dar la voz y hablar en nombre de UPyB. No se hizo y como consecuencia de eso, pues los poderes fácticos y los partidos políticos que lógicamente querían eliminarnos lo tuvieron más fácil. Es decir, hay quien viene a contar la historia de que UPyB fue un partido que todo lo hizo bien y que los poderes fácticos acabaron con él. Yo lo que digo es que hicimos cosas que estuvieron muy bien, pero también cometimos errores. Hay que reconocerlos. Pero ¿por qué en España somos tan celosos de nuestras propiedades privadas? Y en partidos políticos pasa. Una persona crea un partido político, lo crea a su imagen y semejanza y no entiende que pueda ser relevado del cargo. Tienen que pasar muchos años, grandes partidos como el PSOE o el PP ya en España para que el relevo y aún así les cuesta soltar lastre, que es el presidente fundador, que es el presidente honorario, que es el presidente de honor para mantener esos personajes que van jalonando su historia. Ciudadanos, lo crea un grupo de intelectuales de centro izquierda y un grupo de tribunal parece que se convierte en propiedad de Albert Rivera. Otros partidos los crea una persona. UCD es hablar de Adolfo Suárez, de una única persona, no de por muchas familias que hubiera que luego se mataron entre ellas. ¿Por qué somos así? Los partidos políticos son teóricamente agrupaciones de muchas personas con muy diferentes voces, ¿no? Claro, por cuestiones de protagonismo personal, ¿no? Hay quien quiere ser siempre portavoz o número uno de un partido concreto y yo creo que está bien dar juego, ¿no? Dar la posibilidad de que otras personas también hablen en nombre del partido, dar un paso atrás, a un lado. En el caso de UPyD yo recuerdo que había gente que estaba muy preparada en diferentes partes de España como para en algún momento determinado pues haber dado también voz, ¿no?, a ese partido político. Sin embargo, no se hizo porque se quiso mantener el poder unos pocos y eso no fue bueno. Y internamente dentro de UPyD también nos equivocamos en el sentido de que a personas que simplemente eran críticas o no estaban de acuerdo con lo que hacíamos desde la dirección, pues se les laminaba y se les convertía casi en enemigos de la dirección. Erróneamente, ¿no? Ni los malos eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos, ni esos que en un principio se vendieron como enemigos eran tales. De hecho, yo era uno de los leales, ¿no? Así se me presentaba. Era uno de los leales a Rosa Diez. Y luego fui denominado como enemigo de la propia Rosa Diez porque José, en un momento determinado, llevarle la contraria. Bueno, José, se comió un papelón. Tuvo que convertirse en jefe de ese partido tras la fundadora. ¿En qué momento decide usted que UPyD ya no es la iniciativa política en la que merece perder tiempo? A lo largo del año 2016. Yo soy portavoz en enero de 2016. Simplemente lo que digo es que, puesto que había cosas que se habían hecho mal, UPyD merece una nueva oportunidad para que otras personas lo dirijan. Como consecuencia de eso, se me elige portavoz, hay un congreso y trato de, digamos, darle otra forma y otro color al partido. Pero ya era demasiado tarde porque, además, ya UPyD estaba, digamos, unido a la imagen de Rosa. Y al no estar Rosa, pues ya la gente se fue olvidando de UPyD. Nos pasó por encima Ciudadanos, Podemos. Digamos que las cosas empezaron a cambiar con el 15M en 2014. No fuimos listos, no fuimos inteligentes. Y de ser un partido novedoso, pues nos convertimos en poco tiempo en un partido viejo y en un partido antipático. Por ejemplo, no se puede decir que habíamos creado un partido político no para España, sino para Dinamarca. Porque además hay que crear un partido político, había que crear un partido político para España, que es donde vivimos, ¿no? Ese tipo de cosas no se pudieron decir, se dijeron y fueron, pues, algunos de los errores que cometimos. La política de comunicación fue, en algunas ocasiones, muy mala. Nadie entendía nuestra posición en relación a acordar o no con Ciudadanos. La carta de Paco Sosa en el mundo, que fue respondida de manera abrupta por la dirección. Son muchas cosas. Y esas cosas hay que decirlas, o al menos yo quiero decirlas, quiero contarlas. Porque además, equivocarse es normal. Únicamente no se equivoca quien no se moja y quien no hace nada, ¿no? Con lo cual, hicimos cosas muy bien, pero cometimos algunos errores. ¿Qué queda ahora de UPyD? Porque con Maite Pagaza y Cristiano Brown, ya militando en listas de ciudadanos para las europeas, da la impresión de que es el principio de la disolución, ¿no? Sí, yo creo que empezó ya hace un tiempo. Y ahora lo que, digamos, han acordado, o como consecuencia de ese acuerdo, es que personas destacadas de UPyD vayan en las listas de ciudadanos. Y yo sonrío, ¿no?, cuando veo algunas cosas. En parte me parece razonable, pero sonrío. Algunas de las personas que se enfrentaron a mí cuando yo planteé en algún momento la posibilidad de quizás hablar con ciudadanos, pues me acusaron de querer vender el partido. Y ahora van en las listas de ciudadanos, pero, ya digo, me parece muy bien. En la actualidad usted es portavoz de la plataforma Ahora. ¿Qué es Ahora? Es una iniciativa ciudadana que lo que viene a reivindicar es que exista en España, pues lo que existe en otros países de nuestro entorno, un partido político de izquierdas, razonable, sensato, socialdemócrata, que defienda la igualdad, que defienda las políticas sociales, pero que a la vez defienda la unidad de España y se enfrente a los independentismos y a los nacionalismos, que es lo más reaccionario en política que hay. Una cosa muy sencilla. Es decir, políticas sociales, estado del bienestar y unidad política del país, porque además sin estado no puede haber estado del bienestar. Y tenemos lo que tenemos. Tenemos a la supuesta izquierda, Podemos, que es lo que es, y el PSOE, pues que está como está en relación con los nacionalismos. Ciudadanos cada vez más ubicado a la derecha y el PP, pues más o menos donde siempre ha estado, más a la derecha incluso últimamente, y Vox azuzando a ambos. Eso es lo que hay. No hay un partido político de izquierdas moderno, razonable, que además sea contundente, pero respetuoso con sus adversarios políticos. No lo hay. Hay algunos partidos políticos pequeños, es cierto, pero no lo hay un partido lo suficientemente fuerte como para que pueda tener amplia representación. Y es lo que reivindicamos, lo que nos gustaría que hubiera, y trabajamos para ello. Pero eso que usted explica me parece tan simple, ¿por qué es tan difícil que realmente la izquierda en España sea razonable? No lo es. Yo creo que no solamente por los dirigentes de los partidos políticos supuestamente de izquierdas actuales, sino por lo que se ha venido vendiendo durante años en España. Digamos que se ha vendido la idea de que quien se oponía al nacionalismo y al independentismo pues era de derechas. A mí en el Parlamento Vasco siempre me lo decían, únicamente por un lado exigir la derrota incondicional de ETA y por otro lado defender la unidad de España. Pero si tanto el PNV como Convergencia Democrática eran partidos de derechas. Sí, pero a nosotros... En cambio el que se oponía a esa independencia, a ese independentismo, era todavía más de derechas. Y ellos nos insultaban como nacionalistas españoles únicamente por defender la igualdad y la unidad del Estado y de ser de derechas por defender esa misma unidad. Cuando yo creo que defender la unidad, el bien común y el interés general, es decir, no levantar fronteras interiores entre conciudadanos, es algo muy progresista, que además deberían hacerlo todos los de derechas, pero incluso con más razón los de izquierdas. ¿Por qué somos incapaces de desterrar el guerra civilismo? Da la impresión de que a la izquierda siempre le ha convenido recuperar esa guerra civil en la que teóricamente el bando franquista representa todo lo malo y por tanto sus herederos, los partidos de derecha actuales, mientras que el bando republicano representa lo bueno y ellos son herederos de eso. ¿Por eso le interesa tanto mantener esa herida abierta? Lo ha hecho en algún momento determinado, en los últimos tiempos, parece que en las últimas semanas ya no se habla de Franco, ¿no? Pero sí que es un tema que, parece que ha muerto Franco, finalmente, pero sí que es un tema que lo han sacado para azuzar a los partidos políticos de centro, de centro-derecha, para enervar los ánimos y para ganar las elecciones. Yo creo que habría que trabajar por la reconciliación y por el bienestar de la gente y, por supuesto, recordar que lo de Franco fue una dictadura que no puede volver a repetirse, ¿no? Pero no puede ser el centro de nuestras vidas, ni de la acción política de ningún partido político. ¿Qué supuso el movimiento 15M de los indignados? Yo creo que estuvo muy bien, sobre todo porque politizó, en el buen sentido del término, a una gran parte de la sociedad que estaba, digamos, alejada de los asuntos públicos. Yo creo que estuvo muy bien, hubo, sobre todo, gente joven que se movilizó, pedían algunas cosas que eran imposibles, otras muy razonables, por cierto, algunas de las cuales las defendía UPD. Nosotros vimos el programa inicial de aquel movimiento, lo que se defendía desde ese movimiento. El 80% de lo que defendía, lo defendía UPD. Sin embargo, pues, la sociedad, la gente joven se sintió más atraída por ese movimiento que por UPD. Yo creo que estuvo bien, estuvo bien, ¿no? Luego se convirtió en otra cosa o algún partido político en concreto se adueñó de ese movimiento. Podemos lo capitalizó. Lo capitalizó y lo que pudo ser pues se convirtió en Podemos, ¿no? ¿Y qué es Podemos? Podemos, ahora mismo yo creo que es Pablo Iglesias y poco más, ¿no? Un movimiento, sobre todo, populista y muy teatrero, ¿no? Yo cuando voy a Pablo Iglesias en la tele me parece que hace mucho teatro, hace mucho populismo y tiene poca autenticidad. Que, por otro lado, a otros dirigentes políticos les pasa lo mismo, ¿no? Les ves y da la sensación de que están actuando. Algunos actúan las 24 horas del día. Y yo confío en que en algún momento en España pues los políticos honestos que hablan según lo que sienten y piensan pues puedan recibir mayor apoyo electoral. Pero a día de hoy pues lo que triunfa es el teatro, la exageración, la pose, la propaganda, la publicidad. Y es una pena porque al final los grandes problemas de España no se solucionan. Los mismos problemas que existían hace 12 años, por ejemplo, cuando nació UPyD, las mismas reformas necesarias siguen siendo necesarias a día de hoy. Los mismos problemas siguen siendo los mismos. Igual hay otras recetas, ¿no? Pero los mismos problemas siguen estando ahí. Estamos hablando de una izquierda ahora dividida, una izquierda incoherente en materia territorial, una izquierda cainita y sectaria. ¿Cómo ve a la derecha, que también empieza a dividirse? Yo la veo como muy enervada en algunos momentos, más allá de lo que dicen los dirigentes de Vox, también así como Abuela Pluma, como muy de brocha gorda, como además como muy enfadado siempre en sus mítines, ¿no? Además de eso, pues yo creo que ha contaminado al PP y a Ciudadanos. Ciudadanos podía haber sido, no ya un partido de centro-izquierda, sino al menos un partido de centro, y resulta que está más encajonado ahí en el centro-derecha. Y Pablo Casado, pues en los últimos meses, yo lo he visto como muy exagerado. No sé, yo por lo menos con la gente con la que he hablado, mis compañeros, mis amigos allí de San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Quizás en otras partes de España se piense distinto. Veían a algunas de estas personas como, en fin, como muy extremistas, por así decirlo. En algunas ocasiones se les iba un poco la mano de las cosas que decían. Cuando yo creo que si alguien dice cosas razonables, pues igual está bien, ¿no? Y lo que la gente quiere escuchar. Al final, unos y otros resulta que han convertido a Pedro Sánchez en el moderado y en el hombre de Estado que parecía que no era, pero que ahora parece que lo es. Parece mentira, es lo que hemos de ver. Bermejo, ¿cómo lo ves? Hombre, yo es que a Gorka ya le conozco. Y, bueno, me parece una persona de primera de los socialistas de verdad. Y la desgracia que tenemos en este país ahora mismo es que efectivamente no existe un partido de centro-izquierda, ¿no? Que además defienda la unidad de España, ¿no? Que se sienta orgullosa de nuestro patriotismo y de toda nuestra historia. Y que además proponga las reformas que todo el mundo sabe que se necesitan hacer. Y que estos actores, como tú dices, ¿no? Los teatros, los payasos del circo, ¿eh? Siempre están llenándose la boca de que quieren hacer eso y cuando llega la hora de verdad, no lo hacen. El 15M fue un momento, ¿verdad? Tú lo viviste porque la gente empezó a meterse en la cosa pública, ¿no? Y ahí surgieron unos movimientos, ¿no? Uno fue Podemos, ¿no? Porque yo más bien lo consideraba un movimiento más que un partido. Y luego estuvo, por otro lado, Ciudadanos, que era un partido que ya existía, pero que se convirtió en el movimiento Ciudadano, ¿no? Que eran, o sea, esos dos discursos que convergían por los dos flancos realmente crearon ilusión, ¿no? Pero la semilla real la puso UPyD. Porque UPyD, desde la indigencia absoluta, fueron capaces de obtener representación. Tú recuerdas aquella invención de los bonos que creó Miquel Buesa para financiarse, ¿no? Esos bonos convertibles que luego devolvían, o sea, impresionante. Y luego, además, una honorabilidad de invertir lo poco que tenían en defender las causas de la gente normal, personándose en los juicios como acusación particular. Y si hoy hay gente procesada y condenada por los desmanes bancarios, políticos, fue por ellos. ¿En cuántos procesos nos hemos personado nosotros? Ahora que tenemos millones de euros en la caja. Bueno, veremos después de las elecciones, no sé cómo estará la caja. Bueno, el modelo de UPyD de personarse en juicios, quien lo ha seguido más ha sido Vox. Sí, pero... ¿Quién ha llevado la política de los tribunales? ¿En cuántos nos hemos personado nosotros? Que si, por ejemplo, has puesto el ejemplo de los independentistas, si Ciudadanos se hubiera personado y hubiera denunciado a los independentistas, es que a lo mejor Vox hoy seguía siendo un partido de 30.000 votos, o si llega, ¿no? Lo que era. Entonces, gracias a todos los de UPyD, a todas las personas que estuvieron, que lo crearon, que estuvisteis, que lo formasteis, y a los traidores, pues el... que los habéis tenido también muchos, pues ya el tiempo juzgará por ellos. Yo quería preguntarte qué necesita la plataforma ahora para poder, bueno, conseguir este propósito que... Básicamente, un millón de euros y salir en la sexta. Ah, hombre, haberlo dicho, hombre, vamos. O sea, ¿lleváis algo suelto? Porque pienso que las ideas que tenemos son buenas y no sé si ganaríamos las elecciones, seguro que no, pero por lo menos habría mucha gente que no se sentiría a día de hoy huérfano político. Creo que son ideas más o menos razonables, sensatas. Proponemos reformas que son a día de hoy indispensables, reforma de la ley electoral, reforma del Estado autonómico, despolitización de la justicia, muchas cosas de las que ya defendía UPyD, porque además de todo eso, que hicimos de poner denuncias, quizás en algún momento excesivas, porque quizás nos centramos demasiado en eso, pero además de eso, hicimos un gran trabajo institucional, es decir, trabajábamos como cosacos en las diferentes instituciones. De hecho, uno de nuestros errores era, digamos, incluso trabajar demasiado o pensar que ese trabajo institucional de proposiciones de ley, de proposiciones de ley, de intervenciones, nos iba después, aparte de solucionar los problemas de España, dar réditos electorales. Sin embargo, la mayor parte de la gente no se enteró del trabajo que hicimos. Por un momento parecía que íbamos a cambiar España a base de PNL, y no, había que combinar, había que combinar el trabajo institucional con salir en la tele, con, en fin, hacer un poco de un discurso más fácil en algún momento y estar más cerca de la gente en ese sentido. Combinar las dos cosas, lo que pasa que nosotros, de tanto, digamos, denunciar que la política no podía ser únicamente marketing, al final lo que hicimos es olvidarnos del marketing y centrarnos únicamente en la política. Y son necesarias las dos cosas. En algún caso fuimos, digamos, demasiado honestos en ese sentido. Éramos muy radicales, muy de principios, muy utópicos, ¿no? Pero ahí quizás yo creo que nos faltó algo de inteligencia. Señor. Yo estoy encantado de que de este Corka aquí, Corka y yo nos conocemos. Yo tengo tres apuntes aquí. El primero, Corka me parece que es una pérdida, que no tenga un cargo de relevancia en algún partido político de izquierdas y en alguna institución, porque es un hombre racional, razonable, y esa izquierda que no tiene complejos por decir que es española. Estas cosas que tenemos por ahí. Sí que estoy de acuerdo contigo. Yo desde fuera, creo que en cierto grado de ingenuidad tuvo idea no darse cuenta que la política es básicamente comunicación. Básicamente, porque si no comunicas bien, nunca tendrás la posibilidad de hacer política. Entendedme, esa es la realidad. Es una lástima. Por último, es muy curioso, si lo miras ahora con la perspectiva, el choque entre Ciudadanos y UPyD, sí que es de todas fuerzas fácticas, esto estoy de acuerdo contigo, pero fijaos, Ciudadanos que empezó, con tanto el cariño, como es un partido socialdemócrata y se impactó directamente en el mismo electorado un partido socialdemócrata como UPyD, de repente os fagocitó, os desplazó y ahora resulta que ya no es socialdemócrata y ese espacio ha quedado hiermo, realmente relevante de esa evolución. Y ya por último, esa es la pregunta que te voy a hacer. La última vez que nos vimos, me invitasteis a un acto en Barcelona que se presentaba a Izquierda en Positivo, no sé si recuerdas, era un movimiento también de Izquierda junto a vosotros, para cuándo crear unas sinergias de estos grupos de Izquierda que realmente creen en que hay algo que se llama España y no tienen complejos. Yo vi allí que estaba Paco Frutos, Villarejo, estaba Estú, si mal no me equivoco, desde un speech, el tercer speech, si mal no me equivoco, para cuándo esa unión, esas sinergias y desplazar los personalismos que afectan mucho a la izquierda. Con Decide, con Unidos sí, con Izquierda en Positivo, con la Izquierda hoy, son grupos, grupúsculos, partidos políticos pequeños que existen, que tienen poca fuerza como plataforma ahora y lo ideal sería que nos uniéramos todos. Nosotros lo hemos intentado durante estos dos años, pero ha sido prácticamente imposible, materialmente imposible, por cuestiones de muy poca importancia, quizás en algún caso por personalismos absurdos. Yo creo que los que pensamos de manera parecida tenemos que caminar juntos. Es muy sencillo de entender. Quienes pensamos igual o parecido tenemos que caminar juntos. Si en lugar de un partido hay 15 muy pequeñitos, pues no tenemos fuerza y tampoco se trata de ser puro. Todo el mundo tiene que pensar como yo y nada más. Podemos unir todo lo que es el centro izquierda, la izquierda cívica, la izquierda razonable, lo que he explicado. La izquierda que piensa que es mejor unir que separar, derribar fronteras que levantarlas. Y en relación a la comunicación, un ejemplo muy sencillo. Recuerdo la última reunión que se publicó en todos los medios entre Ciudadanos y UPyD para ver si era posible el acuerdo. Muy sencillo. Al terminar la reunión, UPyD dio una rueda de prensa que duró 48 minutos, que además le hicimos desde nuestra sede. Es decir, hicimos que los periodistas se tuvieran que desplazar a nuestra sede y el señor Rivera dio un canutazo de minuto y medio diciendo básicamente que es mejor unir que separar y que los de UPyD no han querido. Y nosotros le dimos una rueda de prensa de 50 minutos que nadie entendió porque yo alguna vez la he vuelto a escuchar y no se entiende. Política de comunicación. Eso es también lo que nos equivocamos. UPyD y Ciudadanos pudieron unirse o no. Una de mis teorías en el libro es que UPyD y Ciudadanos tenían que haber sido dos partidos políticos. Uno a la izquierda para sustituir al PSOE y otro a la derecha para sustituir al PP o para regenerar esos grandes partidos políticos. Al final nos hemos quedado con uno digamos con Ciudadanos que está por lo que parece para sustituir al PP y otra vez la izquierda plagada de huérfanos políticos. No opto para fanáticos. Un libro que es de lo más entretenido y del que se sacan enormes conclusiones y la verdad es que no es política ficción. Es, no sé, política deseo y no sabemos si en algún momento factible de llevar a cabo. Gorka Maneiro muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Que venda usted muchos libros y que por supuesto consiga convertir ahora en ese partido de izquierdas razonable y sin fanáticos que todos necesitamos. Muchas gracias. Pequeña pausa y volvemos. Quedan muy pocos minutos pero podemos analizar la creciente tecnología.